Está en Figueroa del Corta y es nuestra compañera Ceci. Ceci, buenas tardes. Muy buenas tardes, Nico. Bienvenido de nuevo. Muy buenas tardes, Tamara y Carla. Estamos en la puerta del canal en la ciudad de Buenos Aires. Ay, Huguito decía, acá hace bastante frío en azul. En la ciudad está muy lindo el clima. De hecho, creo que me sobra este saquito. En cualquier momento me lo saco. Vamos a hablar mucho de bicicletas en el programa del día de hoy. Tal vez y con suerte para incentivar a más y más y más ciudadanos a que se animen a utilizar las bicicletas como medio de transporte. En esta ciudad y en cualquier otra ciudad en la que nos estén mirando. Vamos a conocer a inventores de bicicletas, a recicladores de bicicletas, a diseñadores de bicicletas y a personas que le dedican muchísimo tiempo de su vida para ver de qué manera pueden hacer para que más personas utilicen este medio de transporte y andar en bici sea el medio de transporte principal en la ciudad. Es algo que hay que trabajarlo, hay que animarse también personalmente. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una bicicleta que es monocromática. Estamos viendo una chopera, estamos viendo bicicletas que son plegables, es decir, que se hacen muy chiquititas y que pueden entrar en cualquier lugar. A veces lo que hace que uno no ande en bicicleta en la ciudad es que no tiene lugar en su casa para guardar las bicicletas. Bueno, les vamos a mostrar diferentes diseños para ver si se animan a andar. Yo personalmente nunca había andado en la ciudad en bicicleta, hasta hace dos sábados que me animé y está buenísimo. Pero también hay que tener recaudos, hay que ser responsable porque salís al tránsito. De hecho, también vamos a estar hablando de eso, de bicis, chicos. Muchas bicis, vamos a entrar al estudio, vamos a invadirles el estudio con bicicletas en segundos nada más.